Con su venia, señora Presidenta. Adelante. Compañeros y compañeras legisladores, para el Grupo Parlamentario de Morena, la austeridad republicana debe ser considerado un tema de prioridad nacional. Por este motivo, el día de hoy, presento ante esta soberanía una iniciativa por la que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy le quiero decir a los mexicanos que en la Cámara de Diputados somos sensibles por los cambios que atraviesan nuestro país. Es importante mencionar que en los últimos años se han presentado en diversos foros e iniciativas, tanto de diputados como de actores políticos, académicos, y donde se ha analizado la reducción de la composición de los integrantes del Congreso de la Unión, que consiste fundamentalmente en la eliminación de 100 diputados plurinominales. Hoy día, tenemos partidos políticos fuertes, consolidados, competitivos, y con una estructura electoral firme y en donde convergen mayorías y minorías, por lo que reducir la representación proporcional no afectará a la vida democrática de nuestro país. La Cámara de Diputados representa al pueblo, por ello, las diputaciones de mayoría relativa directamente representan a los ciudadanos y legitiman la representatividad de dicho órgano legislativo. Sin embargo, en atención de la pluralidad de los diputados de representación proporcional, deben subsistir, prevaleciendo el sistema mixto de elección, por lo que esta propuesta no tiene como objetivo eliminar la representación proporcional, sino únicamente reducirla, y de esta manera no se vería afectada el derecho de las minorías de acceder a los cargos legislativos. De tal forma, la disminución de diputados plurinominales no afectará a la pluralidad camaral y sí dará un mayor peso a la representación popular que ejerció el acto democrático en el voto de la comunidad por un candidato. En este sentido, el Congreso puede funcionar no sólo bien, sino mucho mejor si se reduce el número de sus integrantes. La disminución de legisladores es uno de los temas fundamentales en la reforma del Estado. A su vez, responde a una demanda que por años ha expresado la ciudadanía sobre el extenso número de legisladores. Por ello, proponemos disminuir el número de integrantes de la Cámara de Diputados bajo los principios de eficiencia y austeridad. La disminución de legisladores mejora los entornos de negociación y, por tanto, facilitará alcanzar acuerdos y constituir mayorías parlamentarias que adicionalmente dotarán de legitimidad a las reformas aprobadas en el Poder Legislativo. Un mayor número de legisladores retrasa la toma de decisiones y limita los consensos entre las diferentes fuerzas políticas. De igual manera, la reducción de legisladores implica la disminución de costos en el Poder Legislativo, ya que la dieta de cada legislador tiene un alto costo, pues se integra principalmente por prestaciones, gastos de representación, personal a su cargo, entre otras, si bien es un beneficio secundario a las funciones legislativas, responde de forma inmediata a las políticas de austeridad de la situación actual que prevalece en la vida pública del país. En otro orden de ideas, el artículo 55 de nuestra Constitución establece los requisitos para ser diputado federal en el numeral 3. Propongo que los aspirantes a candidatos a diputados, según el de representación proporcional, deberán de haber desempeñado cuando menos en una ocasión un cargo público de elección popular, ya sea a nivel municipal, estatal o federal. Es importante manifestar que los diputados plurinominales también son representantes del pueblo. De ahí la necesidad de que conozcan a sus representados, ya que la representación política consiste en hacer presentes las voces, opiniones y perspectivas de los ciudadanos en la elaboración de políticas públicas. Y la mejor manera es que dichos legisladores plurinominales hayan tenido en el pasado algún cargo público de elección popular que les permita conocer las necesidades de sus representados y que por ende tengan la experiencia en la arena política para poder hablar, abrogar y actuar en nombre del pueblo. En el grupo parlamentario de Morena estamos convencidos en hacer un congreso de la unión más eficiente y menos onerosa, más austero y que facilite el debate legislativo de manera responsable y con un menor presupuesto que bien puede ser destinado este recurso económico en los tiempos de austeridad para programas en bien de la población. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.